La historia de la mamá de Fabio y Alex Jade era una chica de 20 años que soñaba con ser una cantante famosa. Sin embargo, por el momento tenía que conformarse con andar de pueblo en pueblo con el grupo de teatro ambulante de sus padres. Todo está listo para la función de esta noche. Ya pusimos las carpas, las luces, los escenarios, ya solo nos falta poner el sonido. ¡Qué bien! Ojalá lo puedan poner pronto. Me gustaría probar mi micrófono antes de la función. La vez pasada no me lo ecualizaron bien y soné como un gato en el tejado. ¡Ja, ja, ja! ¡Exageras! Tú con el micrófono que seas, suenas como un coro de ángeles. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Paul! Si eso fuera verdad, no estaría aquí. Ya me hubieran escogido en una de las tantas audiciones a las que he ido. Bueno, es que para esas cosas hay que tener palanca. Oye, ¿quieres ir a conocer el pueblo con nosotros? ¡Sí, vamos! ¡Oh, oh! Sin ser adivino, presiento que se acerca un problema. ¡Ey! ¿Qué pasó? Pusieron un montón de basura en nuestra propiedad. ¿Qué? Nosotros tenemos los permisos de la ciudad necesarios para estar aquí. Para estar aquí, papito, pero no para estar en nuestra propiedad. Parquearon dos campers viejos en nuestro territorio y pusieron unas tiendas de campaña. Tienen que moverme toda esa basura de ahí. ¡Hey! ¡Un momento! Tampoco espero que nos vengas a insultar. Les doy hasta mañana para que me muevan esas cosas de ahí. ¡Prepotente! ¿Qué se cree? Bueno, vámonos al pueblo. Mejor vayan ustedes, yo iré después. Voy a hablar con papá. No quiero que tengamos problemas con locales, y mucho menos con esos motorizados. ¿Papá? ¡Jade! ¡Jade! ¡Qué bueno que llegas! Mira, le estaba enseñando a tu mamá que acabo de terminar mi nuevo invento. Es para la próxima obra de teatro, la de Leónidas. Mira, este artefacto tiene la habilidad de hacer neblina de colores. Cuando Leónidas va a consultar al oráculo, entonces yo lo activo, y sale una neblina verde para ponerle más derrama y misterio a la escena. Sí, qué bueno, papá. Pero tenemos un problema con unos locales. ¿Qué pasa? ¿Quieren que movamos los campers y las tiendas? Porque dicen que esa es su propiedad. Pero tú dijiste que habías sacado los permisos debidos con la ciudad. Sí, sí, pero no nos cupo todo aquí, y pues yo necesito un lugar donde poner el campamento. ¡Ay, Esteban! Pero si ya nos echaron del pueblo anterior porque tú no respetaste los permisos que nos dieron. No aprendes la lección. Ay, pero si es un pedacito de terreno lo que agarramos. No, papá. Es todo el campamento. Y quieren que lo quitemos para mañana. Bueno, bueno. Mañana pienso dónde lo ponemos. Ahora, ¿por qué no nos concentramos en ver cómo funciona mi bebé? Es una belleza de artefacto. Miren nomás qué fineza de diseño. ¿En la noche? Hmm. Esa es la chica que vi más temprano. Vaya que no solo es bella, también canta hermoso. Lo eleva uno a su canto. ¡Eh! ¿Qué pasó? Se nota que te flechó esa chica desde hoy en la tarde. Sí, es muy bella. Quiero conocerla. Tengo que averiguar cómo se llama. Además, me gustaría ofrecerle que cante en nuestro grupo musical. Canta muy bien. Oye, chamaco. Ven aquí. ¿Qué pasó? ¿Quieres un dulce? Sí. Ok. Dime cómo se llama la chica que está cantando. ¿Jade? ¿Así se llama? Pues sí. Ahorita van a decir al final de la hora, si no me crees. Sí, sí te creo. Toma. Aquí está tu dulce. ¡Yay! Pero denme unas monedas también, ¿no? Y le llevo algún recado de tu parte. Ja, 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 ja. Pero qué mocoso tan inteligente. Se me olvida que los gitanos no arrancan pelo sin sangre. Bueno, me parece muy buena tu idea. Para que veas, te daré un billete en lugar de monedas. Y quiero que le digas a Jade que el líder de la pandilla de motociclistas le tiene una propuesta que quiere verla al final de la obra. ¡Está bien! Tuvimos casa llena hoy. Hicimos buen billete. ¡Qué bueno! Y apenas es el primer día. ¡Jade! ¡Jade! ¿Qué pasa? Un chico quiere hablar contigo. ¿Un chico? Dice que es el líder de la pandilla de motorizados que habló contigo más temprano. Dice que te tiene una propuesta. ¿Una propuesta? ¿Qué querrá? Ten cuidado, Jade. ¿Quieres que vaya contigo? Está bien, acompáñame. Mañana vamos a quitar todo eso de ahí. No te preocupes. Bueno, yo venía a decirte que pueden dejar todo ahí. Hmm. ¿Y a qué se debe ese cambio? Digamos que me quiero congraciar contigo. ¡Ah! ¿Y por qué? Me caes bien. Eres bella. Cantas muy bonito. Nosotros tenemos un grupo musical. Tocamos en el club del pueblo. Digamos que les voy a dejar que dejen el campamento ahí por compañerismo entre artistas. ¡Logan! ¿Qué pasó? Toda la pandilla te está esperando para irnos al club. Dijiste un minuto y ya llevas como dos horas. ¡Hombre! ¿No ves que estoy ocupado? ¡Vete de aquí! Ahorita llego. ¡Jade! Me dio mucho gusto conocerte. Y como te dije, dejen las cosas ahí. No hay problema. ¡Guau! ¡Jade! ¡Qué pegue tienes! Se me hace que a ese chico como que le gustaste. ¿Viste qué guapo que está? ¿Y cómo sabrá mi nombre? Tenemos hermosos regalitos de parte de Arleth García, Martina Toro, Ainhoa Álvarez, Alelisa Malik, Angie Bernal, Anita Lazo, Mitzi Cruz, Jamie Yurico, Oriana Márquez, Cochitos Colachón Rubí, Alison Villanueva, Isidora Nelson, Cielo Solórzano, Sofía González, Nicole Gerbanzini, Princesa Linette, Chivis López, Soledad Carranza, Linita Hurtado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!